La Unión Manilva ya conoce a su rival de la primera ronda del playoff de ascenso a segunda andaluza. Tras el sorteo llevado a cabo por la delegación malagueña de la federación, será Llano Perchel, subcampeón del grupo 2, el primer escollo en el camino de los manilveños. Como cabeza de serie y tras acabar la fase regular como campeón, el equipo de pajares tendrá a su favor el factor campo, ya que la vuelta se disputará en las viñas. Además, en caso de empate en el cómputo global de la eliminatoria, sería la Unión Manilva quien se clasifique. El partido de ida se desarrollará el fin de semana del 23 y 24 de abril en Málaga y el encuentro de vuelta en las viñas el último fin de semana del mes. El resto de eliminatorias nos ha dejado los emparejamientos entre el Club Deportivo Calamijas contra Laurino, Peña de los Compadres, Vélez B y Unión Deportiva Alameda, Club Deportivo Rincón. Con mucha participación de manilveños, este sábado se celebra la quinta edición de la carrera por montaña Villa de Casares, que este año se ha dedicado a las personas mayores. Este sábado 16 de abril se desarrolla la quinta carrera por montaña Villa de Casares, una bonita prueba que contará con dos modalidades, la trail de 21 kilómetros de distancia y la ruta senderista de 14. Este evento cuenta además con la colaboración del Club Senderista Los Clubes de Manilva en los aspectos organizativos del mismo. Precisamente también participará alguno de los miembros del Club Senderista manilveño como son Antonio Chacón, Álvaro Gil, José Manuel Mena, Isaac García y Fernando Mateos, que harán la ruta competitiva, además de Pepi Esteban y Francisco Collado, que optarán por la Senderista. En esta misma cita deportiva tendremos también la participación del Club Ciclista de Manilva, que contará con la presencia de Ana Carrasco, José Gil, Agustín Montero, David Salas y Fran Medina. La quinta carrera por montaña Casareña está este año dedicada a los mayores de 65 años que han tenido dorsal gratuito en esta edición.